Dice la canción a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré. Ese es el mensaje para las personas LGBT, la diversidad sexual, la identidad de género, las construcciones que tienen las personas deben ser respetadas y nosotros como entidades debemos apoyar para que se respeten. El 28 de junio de 1969 nació como una revuelta y nació en la ciudad de Nueva York por una lucha racial y una lucha trans en contra del abuso policial. Mundialmente celebramos el orgullo, la diversidad sexual como una oportunidad y como un ejercicio de transformación social. Sabemos sin duda alguna que las personas de los sectores LGBT sufrimos inicialmente una discriminación en el ámbito familiar. A usted que nos está escuchando no tema en determinado momento de salir del clóset. Si bien hace parte de su derecho a la intimidad, queremos ciudadanías libres, empoderadas y que ejercen sus derechos sin ningún tipo de discriminación. A las personas que señalan y que discriminan, a que no lo hagan, a que se eduquen en la diversidad y vean pedagógicamente una oportunidad de conocer y aproximarse a la realidad de la otra y del otro.